Hola, un placer volver a encontrarnos en nuestra sección Punto Deportivo y tenemos una emisión especial desde Pinal de Ríos dedicada a la actuación cubana en la segunda semana de la Liga de Naciones de Volleyball que tiene por sede Ottawa, Canadá. ¿Cómo le ha ido a los cubanos? Bueno, en breve estaremos analizando esta trayectoria, pero quiero anunciarles que a las 11 horas de Cuba nuestra selección va a enfrentar a Italia, la campeona del mundo y por supuesto este año descansa en el segundo puesto del ranking. Es un partido bien difícil para los cubanos en sus aspiraciones de continuar con el sueño olímpico. Ahora sí vamos a ver cómo le ha ido primero ante Canadá y después ante Países Bajos, pues cayeron ante los dos conjuntos por marcador de 3-0 a 1. Canadá tampoco es un desconocido, a Cuba no le gana a un equipo canadiense desde el año 2019. O sea, incluso también le pasó factura cuando intentaba Cuba clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. De nuevo lo hizo un Canadá que descansa en el puesto número 12 del ranking, pero así todo Cuba no pudo superarlo. Con el bloqueo como el área de más déficit, 18% estuvieron los guarimos y por supuesto que se sintió sobre la cáncer, la ausencia de Roderlandi Simón, quien no ha podido participar ni ante Canadá ni ante Países Bajos debido a una molestia en su brazo. Veremos si se puede incorporar ante Italia y ante Francia en los venideros partidos. ¿Qué pasó con Países Bajos? Pues una situación similar. También hubo problemas con el bloqueo, hubo deficiencias en el recibo, en el pase, no se contó con esa banca suficiente. Incluso faltó quizás reaccionar para cerrar los sets, aunque se vio que en un cuarto set pudieron nivelar las acciones, pero al final no pudieron obtener la victoria y no pudieron contener a uno. Y mire, el opuesto de Países Bajos a nosotros, nos falta un opuesto de calidad y ellos sí tienen a uno que solamente él pudo anotar él solo para que tengan una idea, 38 puntos. Bueno, con esta derrota Cuba, por supuesto que bajó el caño en el ranking, perdió ante Canadá 8 puntos, 98 unidades y al ceder ante Países Bajos 9 puntos, 66. Esto lo hace que ahora mismo acumule 242 y esté por debajo de Serbia, su más cercano perseguidor que activa 247. Una versión totalmente diferente a Ottawa había pasado en Río cuando Cuba obtuvo tres victorias en cuatro salidas y solamente perdió ante Japón, un conjunto con muchísima calidad. Ahora no están corriendo la misma suerte, veremos qué pasa. Va a enfrentar dos partidos cruciales, primero ante Italia, ya lo decía, la campeona del mundo y luego ante Francia, la actual campeona olímpica que de hecho se da de paso y ya está clasificada rumbo a los Juegos de París 2024 por ser la sede. Todavía se puede seguir soñando, sobre todo lo bajo por estos atletas experimentados como el ruso, como Robert Landy y Simón, que ojalá se incorporen a estos partidos, pues ellos estarían perdiéndose, digamos, el sueño olímpico y no asistirían quizás a una olimpiada de Cuba, no poder llegar a París, veremos qué pasa, pero tiene que despertar el conjunto del equipo, esa dinámica de grupo, lograr esa complicidad que en otros encuentros han efectuado. Tras estos partidos de Italia y de Francia, pues por supuesto estaremos en otro entré del punto deportivo.